No nos vayamos, nos quedamos iguales Seguimos tocando en vivo, a ver, pinta cómo suena eso ¿Cómo le decimos más? Con las palmas arriba A ver, a ver, a ver, Rosario 1, 2, 3, vuelve a los negros, ¿no ves? Saltando, 1, 2, 3 Yo no soy chupi, ni venida de Inglaterra Yo no vuelo con los negros, ni me despido de la fecha Soy negro de corazón, yo no escucho reggaetón Te lo dejo para vos, que somos de carotón Pero a mi chavo no estás No la puedes carecear Pero que fue a chupi de ese pantalón Ahora me entiende, no había para vos Y esa bebera, mirá que apretada Que hace juego con el trato a pie de un montón Ay, chupi, no, no 1, 2, 3, eso Con sabor Ay, cómo suena ser teclado, pinta Arma Mi beso Arma para arriba Con sabor, pinta, dale Soy lo que ves, me encanta el vino, me encanta el bebé ¿Cómo te dice? No me cabe el punch y nada desagirada, no se me conoce Soy lo que ves, me encanta el vino, me encanta el bebé Siempre cabe el punch y nada desagirada, no se me conoce Seguimos con las manos más arriba Seguimos con las manos más arriba Seguimos con las manos más arriba Mano, arma Seguimos con las manos más arriba Ahora decir mi novio para vos Y esta mentira me despido apretada Y hace juego con este toque de monton Ay, cheto que no, 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 no Y eso, como dice, como, y eso, lo que nace, como dice Yo estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy formando Y eso, yo le pregunto para qué sirven las piedras Tengo un coete de mando ¿Cómo dice, Carlos? Tu voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Tu voz está tan 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 que yo no sé qué hacer ¿Y eso, cómo dice? Dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco Tú estás fumado, ya no te quiero Y hasta la noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco Tú estás fumado, ya no te quiero Y eso, que la guitarra borracha A que probar, tú me tenés Esta es la Super T1, Alessandro Un sabor Y eso, y aplausos Hay aplausos Esta es la Super T1